17 y 18 de noviembre en el campo de jineteada del Pulga González, gran fiesta anual del jinete, festejando el día provincial del jinete entrerriano, sábado 17, desfile tradicionalista, rueda, quina y basto, broche de oro con la categoría basto con encimera por la noche, gran baile chamamesero, tropillas de entrerrío, Santa Fe, Córdoba y provincia de Buenos Aires, el día domingo monta con las clinas, basto con encimera, broche de oro con el basto, la gran atracción de Carlos Ramón Fernández, en la animación el chango, izaguirre, cuchina, yala, payador, estape, llaná y urdefil, condición, coordina Ramón Benite, la fiesta de la Roque, provincia de Entre Ríos.